Lo que me ayudó a hacer la película fue todo un viaje de aprendizaje. El personaje que a mí me tocó me llevó por un viaje muy especial de, sobre todo, entender las nuevas maneras de ver a los personajes femeninos en el cine y las nuevas relaciones. Y me abrió un poco el panorama acerca de muchísimas cosas. Entonces, yo estoy muy contenta por ese lado, pero yo espero que les guste y espero que le vaya bien a la película, pero prefiero no hacerme expectativas. Suelto las manos, di lo mejor que pude y me concentré en hacer un trabajo de calidad. Y vean que el público decida. ¿Tienes tu pareja en la película? Estoy con Paco Rueda y Victoria Volcro. Ah, ¿sabes en la película? Es el poliamor, es un poco el retrato de... Mi personaje es un personaje que está explorando su identidad y al mismo tiempo vive la vida con mucha libertad, sin perjuicios, sin tabús, y realmente se enamora y ama a las personas por lo que son, no por su sexualidad y su género. Ahorita gusta que hablas de este tema. Ahora que pasó esto, por ejemplo, de Lola Cortés, que se declaraba queer y que justamente apoya estos movimientos en donde las personas pueden elegir ser lo que es. ¿En algún momento de tu vida llegaste a dudar de tu sexualidad en esta parte, quizás de tu identidad? Este... No, te que, te que... Mira, yo creo que todos en realidad... Para mí la sexualidad del género siempre me enseñaron como una gama. O sea, yo siempre viví en un círculo social muy liberal, este... Tengo a mi madre feminista, entonces... Pues siempre entendí que la sexualidad no eran opuestos, no eran heterosexualidad y homosexualidad, sino que había un mundo ahí y el género también. Pero en mi caso yo siempre me entendí por ahí y... ¿Me están esperando? Pero, o sea, yo creo que, digo, o sea, es eso. Es un mundo de posibilidades y cada quien de repente puede declararse lo que quiera y todos estamos descubriéndonos constantemente. Muchísimas gracias. Gracias, Jimena. Mucho gusto. Regálenos un poco de aspectos, por favor. Gracias. Gracias.